¡Hola chicos! ¿Cómo están? Martes 25 de octubre del año 2022 en la ciudad de Chajarí. Nos encontramos con un tren detenido, pero es un tren tolvero. Lleva las toluras tan vacías, van con destino a Curuzú, Coatea, Corrientes, Aracantera. Está detenido porque recién hubo un cruce de formación acá en la ciudad de Chajarí. Pasó hacia el sur, cruzó la 9405 con un cargado de pinos. Y estaba esta formación encabezada por la locomotora 7908 con tolvas vacías con destino a Curuzú. Como decía recién, de Urquiza Cargas, perteneciente a Urquiza Cargas de Trenes Argentinos Cargas. Así que ya va a seguir viaje en segundo nomás. Vamos a aprovechar y ver todos los detalles, ya que estamos. Estamos en la ciudad de Chajarí, muy cerquita del acceso sur, norte mejor dicho, de la estación, de la mencionada estación. Ya que estamos, miremos, industria argentina. A ver si tiene, esta tolva tiene algún dato más, me parece que no. Acá. Siempre está bueno, mirá esto. Estos detalles. Espectacular, amigos. Así que, bueno, recién emití en directo. Transmití en directo cuando cruzó esta formación, antes que se detenga, como se detuvo. Y ahora, bueno, estamos haciendo un... Escuchen. Voy a pegar mangaso. Voy a pegar. Así, esto no va a salir 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 Así, esto no va a salir